El Cibao se viste de carnaval y colorido, aunque por la pandemia del coronavirus, la tradición de estos desfiles carnavalesco en las ciudades de La Vega y Santiago se realizará de forma virtual y por una serie de canales de televisión. Los organizadores del carnaval vegano 2021 y la producción televisiva Santiago Corazón del Carnaval anunciaron que estos eventos van en una novedosa propuesta televisiva con los principales canales locales y de alcance nacional de sus respectivas demarcaciones. En La Vega, el evento va, pero de forma virtual y en una serie de canales de televisión a partir de este domingo 7 de febrero, asimismo los siguientes tres domingos, 14, 21 y 28. Mientras que en Santiago, el programa se transmitirá a partir del domingo 7 de febrero por Teleuniverso, Canal 29, Teleunión, Canal 25, Super TV 55 y otras emisoras. Santiago Corazón del Carnaval es la propuesta televisiva. Santiago Corazón del Carnaval es la propuesta televisiva que producirá Medios Unidos del Cibao para mantener la festividad popular de esta ciudad en tiempo de pandemia. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. Viva la expresión de dominicanidad. Goza y participa desde casa del Carnaval de Gano 2021. Los cuatro domingos de febrero a las tres de la tarde. Transmisión en vivo para todo el país por Antena 7, Microvisión en Canal 10, Red y Televisión y Vallevisión. Carnaval de Gano 2021.